De los campos algodoneros, una fuerza enmana desde las mujeres rurales. Son 59 millones de mujeres que viven en zonas rurales. De estas, 20 millones son parte de la población económicamente activa y 4.5 millones son productoras agrícolas. A nivel mundial, estas mujeres trabajan más y ganan menos, hasta un 24% por debajo de los hombres. Muchas veces invisibles, ellas cuentan con menor acceso a la tierra, a crédito, a asistencia técnica y a capacitación, relegadas históricamente a espacios privados en comparación con los hombres. Sin embargo, están presentes en todos los deslabones de la cadena de valor del algodón y al ampliar su participación, se abren oportunidades para todo el sector. Son miles las agricultoras, artesanas, investigadoras, extensionistas, gestoras públicas y empresarias. Mujeres de fibra que trabajan con las manos la tierra, cuidan la semilla, mueven el telar, calan sus sueños en los lienzos, hacen negocios, producen alimentos y cuidan de la familia. Son las guardianas de la identidad cultural y ancestral del algodón nativo, producido casi en su totalidad por ellas. Cumplen múltiples roles a lo largo de su jornada, sacan de la tierra, del hilado, del conocimiento, de la enseñanza y de la venta, el recurso necesario para mantener sus hogares. Argentinas, bolivianas, brasileñas, colombianas, ecuatorianas, paraguayas y peruanas, todas mujeres latinoamericanas, quienes por medio del algodón van tejiendo sus historias cada día, en cada siembra, en cada cosecha, en cada hilo. Empoderarlas y garantizar su plena autonomía económica con equidad de derechos constituye una gran oportunidad hacia la erradicación del hambre y la pobreza, para que ninguna mujer se quede atrás en las sendas del desarrollo. Estas mujeres algodoneras son la fuerza que mueve el campo.